El ejército israelí demolió esta madrugada la residencia familiar de Omar Abu Laila, el palestino acusado de matar a un soldado y un rabino israelíes el mes pasado. Fuerzas del ejército, junto con la Policía de Fronteras y la Administración Civil, demolieron la residencia situada en la aldea de Al-Sawiyah, en el territorio ocupado de Cisjordania. Según Wafa, la agencia oficial de noticias palestina, la demolición duró seis horas e incluyó el desalojo de 50 familias vecinas. Además, el ejército utilizó medios antidisturbios ante las protestas de jóvenes de la zona y el intento de periodistas y vecinos de documentar la demolición, aunque no se produjeron heridos. El gobierno israelí aprobó en 2015 una orden que permite derribar las casas familiares de los palestinos que han cometido ataques con la intención de tener un efecto disuasorio. Expertos en seguridad y ONGs defensoras de los derechos humanos critican la medida y argumentan que esta no evita que haya más ataques y que funciona más bien como represalia. Abu Laila, de 19 años, murió el pasado 19 de marzo tras enfrentamientos con el ejército israelí cerca de Ramallah, tras dos días de intensa búsqueda por parte de las fuerzas de seguridad.